Ahora despedimos en este escenario de Villa Toscana A la reina del rodeo 2013 Ella es Fernanda Nirelli Contreras Felicidades también a Fernanda por su desempeño como reina del rodeo durante todo el año 2013 Misael Bien, ahora pedimos la presencia del señor Víctor Areñano Contreras Él es presidente de la Asociación de Rodeos Unidos de Sonora Y a su esposa, la señora María del Rosario Manso Vega Para coronar a la nueva reina del rodeo La reina del rodeo 2014 que estará representándolo desde esta noche Un aplauso porque a quien van a coronar es a Lola Monje Villa Escusa Ella es la nueva reina del rodeo Que está siendo coronada, está siendo coronada por el señor Víctor Areñano Contreras Presidente de la Asociación de Rodeos Unidos de Sonora Y también de su esposa María del Rosario Manso Vega Un momento muy importante, seguramente la coronación de la nueva reina del rodeo Muy bien, muchísimas felicidades Lola Monje Villa Escusa Momentos que sin duda serán imborrables Y se quedarán en la memoria no solamente de la nueva reina del rodeo Sino también para toda la asociación local que representa Y Maru, ¿con qué continuamos? Felicitamos también a la reina 2013 de Canastintra Claudia Alejandra Solís Ramos Muchas felicidades Esael Así es, solicitamos ahora la presencia del ingeniero Javier Francisco Gándara Fernández El expresidente de Canastintra Y a su esposa Patricia Robinson Burs De Gándara para coronar a la reina Canastintra 2014 Carolina Saavedra Encinas Hermosillo se llena de fiesta Los asistentes también nos llenamos de mucho orgullo y emoción De ver la coronación de estas embajadoras De las diferentes localidades que conforman la Unión Ganadera de Sonora Felicidades En estos momentos nuestros compañeros de los medios de comunicación Toman esas imágenes que seguramente quedarán imborrables para la posteridad Y bien Maru, ¿qué te parece si de nueva cuenta pedimos la presencia de las candidatas Que representan a las diferentes asociaciones ganaderas locales Porque ya es hora de conocer a las 10 finalistas de este importante evento El Baile Ganadero 2014 Así es, Misael Es oportunidad de que ellas estén de nueva cuenta en este gran escenario Frente al público Y muy importante, frente al jurado calificador Frente al público ¡Misael! ¡Qué emoción! ¡Cuántas coronas! Noche de reinas Noche de lentejuelas De Swarovski De cuerpazos De bellísimas mujeres sonorenses Y adivina que tenemos 10 finalistas ya ¡Qué emoción! Y lo más importante es saber Cuánta preparación hubo en cada una de ellas Sobre todo al elegir cada uno de sus atuentos Al elegir y poder también participar con las diferentes pasarelas Y por supuesto la emoción que sienten ahora Que saben que alguna de ellas van a entrar dentro del grupo de las 10 finalistas participantes Bueno, mencionamos a la primer finalista ¿Qué te parece? Ella es de Nogales Primer finalista La representante de la Asociación Ganadera Local de Nogales Se le ofrece su buquete de flores Y mencionamos a la segunda rápidamente La segunda finalista de este baile ganadero Es la representante de la Asociación Ganadera Local de Ures ¡Muchas felicidades Ures! La segunda finalista Y pasamos con la tercera embajadora que se convierte en finalista Ella es de Divisaderos ¿Quién más, Maru? ¿Quién más conforma esta lista tan importante de las 10 finalistas? Ya, pues están tan hermosas todas Bueno, tenemos también como finalista Al representante de la Asociación Ganadera Local del Pitiquito Embajadora también Que se convierte en finalista De Bacanora Seguimos Seguimos de inmediato con la siguiente finalista Y ella es sin más ni más La representante de la Asociación Ganadera Local de Panamichi Siguen los nervios Y siguen los nombres Ahora la embajadora De Arispe Muchísimas felicidades Se convierte en finalista Y pero los nervios importantes Estamos prácticamente por cerrar este grupo Y ahí se muestran los diferentes afectos El apoyo que viene de la gente Que precisamente nos visita En Villa Toscana Desde Hermosillo Y para el mundo entero Exacto Siete finalistas Y nos vamos con la octava Y ella es la representante De la Asociación Ganadera Local De La Misa De Ari Bechi También se convierte en finalista Ya solamente nos falta un nombre Y le mencionamos a la última Ella es la representante De la Asociación Ganadera Local De San Pedro de la Cueva Muchísimas felicidades San Pedro de la Cueva La embajadora de la Asociación General Local Es la última en conformar Este grupo de las diez finalistas ¡Suscríbete al canal!